Seguro que anima a más de uno a esquiar. En nuestro país, las 30 estaciones de esquí se dedican sobre todo al ocio. Por eso, las dos decenas de deportistas de la máxima categoría entrenan en el extranjero. Donde más tenemos es en esquí y es no. Otras disciplinas, pues casi que no suelen a ciencia ficción. Igual que fútbol, tenis o Fórmula 1, en España también hay esqueletón. María compite desde hace tres años. Luego me dicen, ¿esqueletón eso qué es? Y digo, no, pues es un deporte en el que te tiras de cabeza por un tubo de hielo, con un trineo. Pero en España no hay ninguna pista de esqueletón. En esta de atletismo y con un patinete casero practica la velocidad. Luego... Tenemos que desplazarnos hasta Alemania, Austria, a donde sea, para poder entrenar. Tiene otra desventaja, que es el dinero. Que ella misma pone, lo mismo le pasa a Sorcunde con el curling. Hay pista de hielo, pero no horas libres. Pues hay gente que hace curling a las dos de la mañana, a las diez de la noche, a primero de la mañana. Son pocos practicando curling y casi sin apoyos. La solución yo creo que es una solución más bien política. Para las empresas que apoyen el deporte, que puedan tener esos beneficios fiscales, entonces se potenciaría muchísimo más. De los deportes de hielo, el patinaje artístico es el más practicado, pero Sonia no es conocida a pesar de ser campeona de España. Los deportes de invierno no son tan comunes en España, igual pues porque tampoco es uno de los países más fríos. No se crea esa afición que hay con otros deportes. Trece años lleva haciendo buclers, piruetas o axels para que España tenga presencia en los torneos. De Estados Unidos pueden venir 20, de Japón vienen 16 y luego pues eso, España somos dos. Ahora que se suma la danza pues tenemos cuatro porque forman una pareja, pero que en comparación con otros equipos somos muy pocos. Tres deportes y un mismo fin. Ayudas para no quedarse en la edad de lleno.